cocina de armando presenta cebolla caramelizada los ingredientes que vamos a utilizar son dos cebollas cortadas en juliana dos cucharadas de aceite y seis cucharadas de agua en una sartén caliente lo vamos a colocar el aceite y la cebolla la vamos a cocinar a fuego medio por espacio de aproximadamente unos 15 minutos vamos a mover con cierta frecuencia a medida de que nuestras cebollas se van cocinar con ayuda de una paleta de madera preferiblemente que sea recta en la parte de abajo para poder ir raspando todo lo que se va quedando pegado en la sartén cuando ya no lo podamos quitar con solamente la paleta o los jugos que tiene la cebolla le vamos a comenzar a agregar de una o dos cucharadas de agua para utilizar ese vapor para desprender todo lo que está pegado en la sartén así lo vamos a cocinar hasta que tengamos ya un color dorado de nuestra cebolla espero que les guste la receta y que la puedan repetir estas cebollas son ideales para acompañar cualquier tipo de carnes y en especial unas buenas hamburguesas si les gustó este vídeo no se les olvide darle me gusta y por favor activar las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter